A ver, déjeme ver si lo entendí bien. Alguien denunció el robo de una cartera con mucha lana, ¿no? Así es. Entendiste perfectamente. Ok. Lo que no entiendo, entonces, ¿qué tiene que revisar nuestro cuarto? Pues porque alguien te vio salir de la habitación del afectado con algo en la mano, Roberta. A ver, ya, déjese de rodeos. Y díganos, ¿a quién le robaron? A Diego Bustamante. Precisamente al hijo del señor secretario. Bravo. Yo en la vida entraría al cuarto de ese güey. Me da miedo que la estupidez sea contagiosa. Güey. ¡Sin chistes, señorita! Yo tengo la obligación moral de registrar todas tus cosas. Ok. Por mí revisen lo que quieran. Ah, solo que sí le advierto que puede haber algunas tangas porque todavía no organizo bien mis cosas, pero no se preocupe que todas están bien limpiecitas. ¡Sin chistes, señorita! ¡Sin chistes, señorita! Diego Bustamante, Diego Bustamante, Diego Bustamante. Yo no sé cómo apareces ahí. ¿Ah, no? Yo no me robé nada. Pues esto demuestra lo contrario. Roberta Pardo, eres una ladrona. Yo no fui. ¿Cómo puedo entender que yo no pagué de esa cartera? Señor director, el Roberta... ¡Usted no se meta, José Luján! Yo, ¿para qué voy a robar? Yo voy a dar todo lo que necesito en todo caso. Pues no sé. ¿Puedo hacerlo tal vez por lo mismo por lo que fuma delante de mí? ¿O por lo que puede besar a un profesor en la boca en el Vacans Club? Eso no es robar. Mire, señor director, yo creo que con su experiencia usted no es idiota. ¿Y se da cuenta que no tengo el perfil de ladrona? ¿O no se ha dado cuenta? Basta, Roberta. Por favor. Hasta aquí llegó mi paciencia. Tú y el alumno Arango son de los peores alumnos que han llegado a este colegio en los últimos años. Es que no es justo, no es justo. Por favor. ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay!